Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de la serie cuyo nombre nunca he terminado de recordar, pero que viene a ser que empezamos en la calle y nos vamos haciendo ricos poco a poco a base de currarnoslo mucho. ¿Qué tal estáis? ¡Qué susto me he pegado la notificación! Que aquí están... Sí, me parecía... Foga de capitales, vale. Era una referencia a otro cuadro anterior. ¿Por qué está muerta en la nieve? ¡No está muerta! Se está divirtiendo. ¿La veis? Mirad. La, 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 se divierte en la nieve con una toalla porque es pobre. Vale. Salvo que pase algo que haga que tarde un poco más. Vamos, ya sabéis cómo va esto. Vale. No le veo la barrita, lo cual es... ¡No, no, 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 no! ¡No se te ocurra, zorra! ¡No se te ocurra! Ahora que estamos cerrando la puta venta. Vale. Eh, ofrecer información. Ajá. Se iba a dormirla muy... ¡Si aún tienes la mitad de la barra! ¿Qué me estás contando, loca? Esto es un bug como... Como no hay otro, eh. YouTube me noticí... Espera. Posdata. En cuanto pueda me suscribiré a Twitch. Muchas gracias. Ponle nueva ropa. De forma que podéis hacer eso, guiño, guiño, codo, codo. Ganaste muchos simoleones. Muchos simones. O venga, es una continuación. Ah, correcto. Es el gnomo común... El comunista sensual. Exacto. Este se llama fuga de capitales. El... El cuadro. Hola, soy tu sub y molas. Gracias. Raúl, ¿cuándo va el directo? Pues nos debemos llevar unos ocho minutos o algo así. Se podría decir que esta tienda... Se siente como en casa. Correcto. Ah... ¡Joder! No le está gustando nada de lo que le digo. Ah... Vale, para, para. Aborta. Esto no... Esta estrategia no funcionaba. Tío, estaba casi al máximo y se le ha ido del todo. Cerrar. Tiene que dormir. Que está muy cansada. Dejadla en paz. No te sientes en su cama. Mala gente. Está pintando en mi... Está puesto a pintar en mi tienda, el hijo de puta. Seguro que es un cuadro de mierda. Vale, se está divertido. Ah, vale. Pero sí que está haciendo una paja. El tío ha ido. ¿Qué coño? Encima se le ha ido al... Uh, está como muy fría, ¿no? Este debe ser el frío del sitio, no el frío que tiene ella, supongo. Pero aún así me preocupa sobre todo cuando se tira en la... Hipotermia. Esto... Uh. El buen explorador debe ser trabajador. Dos. El que prefiere escapar tiene poco que ganar. Tres sonrisas para todo y en encontraréis muchos tesoros. Cuatro. El judío bueno es el judío muerto. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Lo ha dicho, mierda. Pensaba que lo ibas a dejar ahí. Ragnanub. Muchas gracias. Ya arreglaste los de los bits. Sí. Bueno, obviamente lo leerás si ya lo arreglaste, por cierto. Ahí está. ¿Cómo vas con el romance pedofílico? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo voy con qué? Desmaxotope. Muchísimas gracias. Ah, no. ¿Qué? Nunca sé si me pagan o no. Joder. Entra la otra y se le... ¡Oh, Dios mío! ¡Está cagando en la tienda! Sé que en un momento vimos el... La opción y dije yo... Oh, no. No la quiero vender. Ja, ja. Me encanta cómo putean a Rangu. A mí no. A mí no me gusta nada. Rangu, te trolearon. Ya lo veo. ¿Eso no? Rangu, eso no va a cargar. Lo estoy notando. Me está preocupando. En serio. Cobra para tirarse el tiburón. F. Ja, ja. Me da en colegio. Sí. Voy a tener que recargar el juego o algo. A ver, si lo voy a cerrar, ¿qué pasa? Ni siquiera se cierra. Está totalmente colgado esto. De acuerdo. Mierda. Eso es una putada, de hecho. Es una verdadera putada. Vale, le voy a dar a cambiar a... Para ver si funciona. Pero probablemente lo voy a tener que cerrar a lo bruto. ¿Tiene auto guardado? ¡No! Así que se perderá todo lo que hemos hecho. Espera un poquillo. Ya hemos esperado. Por eso estamos en este momento. Terminaste el juego. ¡Ja, ja, ja! ¿Sí, no? Esperemos. Lo sabremos cuando... Vale. ¡Oh! 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 Vale. Esto es lo que tendría que haber pasado antes. Ah... Rangu, ¿conoces un juego llamado Los Sims 4 o lo jugarías? Venga. Vamos a... Vale. ¡Oh, mira! Ahora la tienda es de otra persona. Mola. ¡Dime rinca! Y... Zasca. Y ahora me diréis... Rangu, la casa es fea. Y yo os diré... ¡Vuestra madre es fea! Y todos quedaremos de amigos. Vale, vamos. Le está subiendo la diversión. Gente, no os preocupéis. Esto es perfectamente sano y natural. No hay ningún problema por el que alguien no querría... Frío intenso. ¡Uy, mierda! ¡Congelación en curso! Vale. Necesito poner esa ropa calentita antes de que el frío le robe la energía vital. Vamos a dejar esto por ahora, Cindy. De acuerdo. Muy bien. Gente, lamento mucho deciros esto, pero aparentemente no puedo invitar al niño al sol. Igual es porque acabo de hablar con él. Vamos a dejarle un tiempo de refres... ¡Hija de puta! ¡Ha venido a tirar la basura aquí! ¡Qué zorra! ¿Qué zorra? ¿Vosotros no lo habéis visto? Que sería lo lógico. ¡Hostia! Ahora se están enfadando mucho. ¿Por qué? Esto en plan de... ¡Te voy a follar! Y el niño... No entiendo qué es eso. ¡Ya, mierda! ¿Puedo ir a tu cama? Y en plan de... ¡Ja, ja! Te estoy intentando invitar a yo todo el rato. Pinta al niño tirándose por el tiburón. No se puede. Y en plan de... ¡En mi cama hay un montón de latas y me las follo! Y el niño... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Quiero... ¿Qué hace el niño? ¡Oh! Ahora está entrando. ¡Mierda! Ha entrado y no puedo... Y no puedo hacer el cuadro ahora. Y el niño en plan de... ¡Huele a zapato sucio! La verdad es que esta casa es tan horrible como esperaba. ¡Me voy! ¡Mierda! Has perdido la oportunidad de tirártelo. ¿Vale? ¿A dónde se va? ¿A dónde está yendo? ¡Oh! Está... Está metiendo la nieve en mi váter. ¿Qué? En plan de... ¡A ver si esto detiene los malos olores! ¡Es lo único que se me ocurre! ¡Esto es horrible! Vale. Amistosa... ¡Dale abrazo! ¡Dale abrazo! ¡Dale un abrazo al niño! ¿Qué coño? Estoy intentando ver el viento o algo así. ¡Dale un abrazo al niño! ¡La cara preocupante que ha puesto! ¡Me cago en la puta! Lo has vuelto a cagar. En plan de... ¡No he podido evitar que estás... Notar que estás mojada! ¿Es porque has comido demasiada comida basura? Encierra al niño. ¡No! ¡Pobrecito! O sea... ¡Uh! Espera. Encierra al niño y que se enamore de ti por síndrome de Estocolmo. Sería... ¡No! ¡No te des la vuelta, niño! ¡No te des la vuelta! ¡No te des la vuelta! ¡No te des! Vale. Pero este cuadro no lo podemos vender ya. Este cuadro... Ha sido perfecto. Ha sido demasiado perfecto para mi gusto. Ay, Dios. Ay, por favor. Genial. Y está pensando en el bonsai del niño. Está pensando en el bonsai del niño. Perfecto, parece que te lo estás tirando. A ver, no. Yo creía que la idea era que estaba tirado en el suelo mientras dormía y que ya le hacía una foto. Por mí no hay problema. ¿Qué? El niño, píntame como una de tus tías francesas. Exacto. Píntame como una de tus ratas francesas. Vale, debería irme ya. Sobre todo al ver lo que estás pintando. No quería irme, pero vino que estabas pintando y me sentí muy incómoda. Y está en plan de... ¿Cómo me apuesto las tetas? Podría ser el frío. Hola, sí, la ONU. Dime, Montimer. La cara de satisfacción del niño solo puede estar en tu galería personal. ¡Qué asco! Bracers. El terror de la ONU. Llámalo macos. Llámalo pasión de medianoche. Llámalo placer blanco. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo voy a llamar... Lo voy a llamar... Éxtasis blanco. ¡Ja, ja, ja! Qué preocupante el muñeco que ha hecho, ¿no? Le ha gastado cosas que ni siquiera tenía. No tiene ni cocina y tiene cuchara. ¡Oh, no! ¡Ha dibujado al niño! ¡Ha dibujado al niño! ¡Ah! ¡Ah, es un gato! ¡Ah, es un gato! Perdón, pensé que había... Os digo lo que pensé. Pensé que había dibujado al niño como habiendo estado más tiempo debajo de la nieve. ¿Sabéis cómo os digo? Como muerto bajo la nieve. Porque es muy, 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 muy preocupante. Pensé que eso era lo que había... Pero ahora veo que es un gato en la nieve o algo así. No sé. Muy bien. Estoy un poco perdido ahora mismo. Ahí estamos. El vicio. Pinta las paredes, parece el búnker de un pedófilo. ¡Oh, espera! Esa tía lo es. Incepción, la leche... ¡Círculo vicioso! Círculo... Vicioso. Sí, perfecto. Haz crecer al niño. Hazlo, sería muy preocupante. Porque hay un cuadro del cuadro del niño. No cuestiones mi arte. Vale. Pues haz un cuadro realista... Grande. Tienes que ganar pasta, nena. El nombre del mod es... Mod para relacionarse con niños completamente no somos del FBI. Sí. Para mí, a ver qué mierda me has comprado, teniendo en cuenta que eres pobre. ¡Joder, qué asco! Y lo tira al suelo. ¡Es una mierda! ¡Oh, das asco! Joder. Vale. ¡Bien! No le ha gustado. ¡Qué guay! Cantar sobre la festividad del invierno. A ver qué tal. ¿De acuerdo? Es la primera vez que canta en su vida. Y el niño... Yo en mi casa tengo un micrófono Yeti porque soy youtuber, porque mi papá me lo compró. Y en plan, ¿me lo regalas? Y el niño... ¡No! ¡No te pienso regalar nada! Vale. No le ha gustado el regalo. No me gustan los petardos pequeños. Mi papá me compra petardos mucho más grandes. Y me sale más amistad. Yo no entiendo nada. Pero venga. Y mi padre también me compró un dinosaurio. Y después se lo folló. Y después se fue volando. No, no es verdad. Mi padre nunca está en casa. Ya se viene a jugar al ordenador. Pues tendré que hacer una cosa. Si el niño... Si el niño se va a jugar al ordenador... Yo voy a tener que hacer esto. Ajá. Ver con referencia. No te preocupes. Puedes ir al baño después cuando lo hayas guardado en tu memoria. Pues sí que huele a botas asquerosas en mi casa, sí. Vale. Uy, está justo, justo, justo en el punto. Pero todavía se puede. De hecho... Que sea todo como muy meta y muy raro. Uy, no le quería dar aquí. Ahí estamos. Zasca. Perfecto. Ahora ya puedes ir al baño. No te preocupes. Vale. Oh, una obra... El juego considera que esto es una obra maestra. Y se ven de cara, además. Vale. Vale. Ah... Venga. Hola, ¿qué tal? Se siente en la cama conmigo. En plan de... Hola. Me dedico a follar con vagabundas. ¿Cómo te lo llevas? Y ahí en plan de... Bueno, pues ahora ya tengo caso. Técnicamente no soy vagabunda. Pero aún así quiero que me folles. Por dinero, por supuesto. Y el... Puedo pagar, tranquila. Y tanto que voy a pagar. Reírse a carcajadas. Vale. En plan... ¿Te acuerdas cuando te pegué la sífilis? Oh, olvídalo. Me dejaste las bolas azules ese día. Sí, es que destiño un poco. Vale. Compartir espíritu. Venga. Me pone las pilas estar contigo. No sé si lo pillas. ¿Me has traído un regalo? Y el mi regalo está aquí, nena. ¡Wow! Te voy a dar bien. Vale. En plan de... Así que te gusta pintar. Y ese plan de... Eres un sol. Ya. ¿Qué te parece si te pinto con esta brocha que tengo aquí? Y se saca y resulta que... Oh, oh. Ha respondido bien. Oh, que he respondido bien y todo. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que me ligo al viejo! ¡Hostias! Elogiar aspecto. No sé cómo coño ha ocurrido eso. Pero venga. Alegrarle el día. Supongo que tiene que aceptar cualquier cosa. Estrechar entre los... Hacer preguntas subidas de tono. El cuadro es amor a menos 18. No soy sospechoso. No engañes al niño. En plan de... ¡Me encantaría ver tu enorme pollón! Y el... En realidad es bastante pequeño. Pero sí. Es por culpa del frío, por supuesto. Vale. Amistoso. Canta. ¡No! ¡No te vayas! Así que estábamos siendo graciosos. ¡Mierda! En fin. Lo intentamos. Con de seguridad. Vale. Pues... Trio en ciernes. Lo voy a llamar Trio en ciernes. Madreta sea. Rango no me ha leído ni una vez. Que no, Adrong. Que no. Llegar al tema. ¿Qué? Has de pintar al tema. Joder. A lo del dinero que quiere tener. No me jodáis. Ya me estáis siendo preocup... ¡Está pintando el niño! ¡Ha pintado el niño! ¡Ha pintado el niño! ¡Dios mío! ¡Ha pintado el niño puesto 4! ¡Está muy enferma! Esta es la representación de su lujuria por el aire. El niño lo tiene en un pedestal y lo quiere así. Cállate Julia. Ya no eres mi amiga. No sé ni por qué es mi amiga. No la recuerdo de nada. Joder, qué asco. ¿Verdad? ¡Está loca! Es una... Es una... Es una sucia asquerosa. Vendrá coleccionista. Ve. Estaba tan... Estaba tan viciosa que se ponía a hacer ejercicio ya. Pintar con referencia. ¿He perdido el dinero del cuadro descartado? Seguro que sí. ¡Oh! ¡Déjadme un segundo! A ver. Yo creo que había una forma de... De mover estas cosas muy poquito. Pero no me acuerdo cómo era. ¿Por qué la nevera... Tiene como si tuviese algo podrido dentro? Agua en mal estado. Yo... Mira. Yo no entiendo nada. Agua en mal estado. ¿Qué cojones? Agua en la nevera. Que no sé ni por qué. En mal estado. Vale. En fin. Vamos a irlo dejando por hoy. Regalen las pinturas al niño. No. Pero... No será esto. Haremos un directo de otra cosa en esa ocasión. Hasta entonces. ¡Chao! ¡Adiós! Vale. Me parece que estamos en directo otra vez. ¿Ahora lo veis? ¿O vuelve a daros algún problema? Porque esto es raro. Porque ya la primera vez... Se supone que debería haber ido. Y ahora... ¿Todavía no os va? Eh... Calle es el viejo lesbiano. Ven a decirme eso, pero con la cara descubierta. Vale. ¡Fantástico! Gente, decidme. ¿Por quién empezamos? ¿Hombre o mujer? No... No tengáis miedo. Nadie va a juzgar vuestra sexualidad por lo que digáis. Bueno, yo un poco. Pero a quién le importa lo que yo piense. Así que... Decidme. ¡Hombre o mujer! ¿Necesito un abuelo negro pelirrojo? ¿Con qué? Ahora viene la parte que me da miedo y que espero... Vale. Gente decente y normal. Que esté viendo esto. Cuento con vosotros para que no ocurra lo que ocurrió la última vez. ¿Vale? Una... Tiene que ser una niña o una adulta. Cuento... Cuento con la gente normal y decente. Niña o adulta. Run with que la familia se... Una mujer vestida de conejita sexy. Toalla. Toalla ya la hicisteis. No hagáis otra. Loli. ¡No! Niña. ¡No! Adulta. Eso, eso. Adulta. Niña, niña, niña. ¡Joder! Niña, niña, niña. Haz una vieja niña, niña. ¡Joder! Que sea racista. Eso no lo sabemos. ¡Perfecto! Dicen. Y tengo diversión a pesar de yo no entender mucho español. Ah, pues... Por el camino. ¿Por qué hay bromas de Hitler en el chat? ¡Oh, Dios! Porque... Vale. No sé si van... A mí también. A mí también. Correcto. No sé si... Entonces tú también. Morado. Los ojos morados. No resaltará mucho. Eso es el problema. ¡Hostia puta! ¡Qué miedo! ¡Hostia puta! ¡Qué miedo da! Me cago en todo. Espera, espera, espera. ¿Puedo cambiar la pupila sin cambiar el iris? No, ¿verdad? ¡Oh, qué pena! Ojos amarillos. Decía uno... Ay, no hay para ojos amarillos. Podrían ser verdes. Vale. Eh... Ropa. ¿Qué le ponemos? ¡Joder! No. No os voy a... No sé si os voy a dejar elegir la ropa. ¿Lo vestimos de árbol de Navidad o...? No, no se le va a ver el pelo. Podemos cambiar. Creo que esto era lo que pedíais. No sé si estoy acertando, pero me da la sensación de que sí. Se está pareciendo preocupantemente poco a poco a Isoka. Ahora que lo dices. Ahora que lo dices un poco, la verdad. En los bebés no puedo cambiar eso, gente. Pero vamos a mirar... Vamos a mirar la ropa que tiene disponible. Alguna que dé miedo. Creo que hemos encontrado una que podría funcionar. Pero vosotros me diréis. En pañal, la de duende... Sí, ¿verdad? Esta, ¿o qué? Solo un pañal. A ver, solo pañal sería así. Yo lo veo aburrido, sinceramente. Me parece porque... Es un pañal electrónico. Es como una especie de pañal tecnológico. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale. Nos estamos quedando un poco sin opciones. Pero venga. De traje de baño. ¿Puede ir de duende para traje de baño? Pues este, venga. De calor. Va a ir de duende rojo. Y de frío de onda azul. Ponle de nombre Bokunopiko. Llámala Melav Oli... Melav Ollava. No. No, Melav Ollava no. Lota azul. Lota azul. Vale, a la gente le gustó. Lota... Azul. Perfecto. Pues ya tenemos a nuestro primer ingrediente. ¡Ah, mira, pero no se hizo! Para volver con lo que como niños. A nuestro primer integrante. Siguiente personaje. Vamos allá. Hombre y mujer, gente. Hombre, hombre. Que sea un viejo lesbiano. Bueno, pues me estáis pidiendo un... Me estáis pidiendo un anciano. Pues un anciano será. Venga. Le hago las extremidades muy finitas o muy gordas también. En plan, para que dé mal rollo. Como vosotros me digáis, eh. A mí me da igual. Tetas caídas, por favor. No se puede. Lo he estado intentando... ¿Puedo hacer eso por algún motivo? ¿Hago esto? ¿Esto o esto? ¿Qué preferís, gente? Yo lo que vosotros me digáis, eh. Finitas. Vale. Extremidades muy finitas. Cuerpo muy gordo. Mal rollo. Más finas. Le estoy haciendo lo más finas que me deja. Debe ser que tiene mucho entrenamiento. Ahí. Finas, finas. Parece que está embarazado un poco. ¿Puedo hacerlo más ancho? Vale. Ahora estamos hablando. Ahora estamos hablando. Este tipo es la pera. Es perfecto. Es un reptiliano. Unfollow. No te puedo culpar por lo que haces, compañero. Parece que no puedo hacer más culo que esto. Este es el máximo culo que me deja. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué hemos hecho? ¿Por qué hemos hecho esto, gente? Es muy raro. Perfecto. Vale. Vamos. Vamos allá. Color de piel, gente. ¿Qué lo hacemos? Muy blanquito. Lo hacemos a lo mejor. Una pera. Verde. Verde, dicen. Verde. Este tío es la pera. Vale. Voy a... Tengo... Vale. Creo que me voy a arrepentir de esto. Pero tengo mucha curiosidad ahora mismo. De... De ver cómo es su... No hay nada realmente. No hay nada realmente. Creo que he encontrado lo que queríais. Me parece que he encontrado lo que queríais. Ya estaría, ¿no? Como dice Eric. Ok. Vale. Vale. Ahora... Ahora tenemos que ir a la cara, en realidad. Que no hemos hecho nada. Tenemos estos otros. Así que... Eso. Hostia. Vale. Vosotros me diréis, ¿eh? Furbaser. Zaska. Es muy maravilloso. Vale. Ay, no. Vamos. ¿Por qué? Vamos a elegirle la ropa. Anda. A ver. Eh... Ropa formal. ¿Qué debería...? ¿Qué coño es eso? No lo sé. Excelente. Yo creo que... Dale la vuelta. Ahí lo tengo. Me lo estoy pasando mejor de lo que debería. Shingeki no Kyoji temporada 4. Totalmente. Oh my god. Es súper verde. A ver si... Espera. Espera. A ver si hay algún color más... Jajaja. ¿Ah, sí? Vale. Pues ya está. Deporte. Joder. Me cago en la puta. Estoy para ver... ¿Le hacemos algo con el mentón? ¿Lo dejamos totalmente sin mentón? ¿Hacemos como Leaf is here? Hostia. ¿Qué mala hostia por mi parte, no? ¿A cómo llegar? ¿Qué clase de bajo presupuesto es este? Pues acabas de llegar, no has visto lo bueno. Espérate que te enseño lo bueno. Espérate. Jajaja. 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 Por Dios. No, no hagas esos movimientos. De verdad, muchísimas gracias. Es posible que haya creado algo fantástico. Es posible que haya creado algo fantástico. Decidme vosotros. Puedo hacer que estén ligeramente salidos. Esto es posiblemente lo mejor que hemos creado nunca. Es posiblemente lo mejor que hemos creado nunca. Vale. Volvamos al vestuario. Volvamos al vestuario. Es que esto ya no se puede mejorar realmente. Vale. Entonces, de forma... De forma algo así. Para deporte. Gente, ¿cómo queréis que vaya este muchacho de deporte? Le ponemos algo. Por curiosidad, ¿cómo le quedaría a este muchacho? Era solo por saberlo. Era solo por saberlo. Cuando la humanidad llega tan lejos, se nos queda preguntarse. ¿Hacía falta llegar tan lejos? ¡Mirad la imagen! ¡Mirad la imagen! ¡Cómo se está viendo! ¡Ah! ¡La cara de pervertido que tiene! ¡La cara de pervertido sexual! ¿Solo falda? ¿Solamente falda? ¿Me damos a transformar? ¿Qué os parece? ¿Puntas tardan...? O sea, veo muy pocas respuestas... ¡Oh, no sonrías! ¡No sonrías! Prohibido sonreír. Lo cual me recuerda. Voy a hacer que sonría. Espera, ¿cómo era para hacer las sonrisas? ¿Pero esto es un hombre o una mujer? ¡Sí! La respuesta es sí. Llámalo Hitler. Vine buscando cobre y encontré oro. ¡Exacto! ¡Guau! Ha aumentado bastante la cosa. Muchas gracias. ¡Rek Pereira! ¡Taregi! Muchas gracias. ¡Peralman! ¡Naruto Peramont! ¡Viejo vegano! ¡Viejo vegano! ¡Viejo vegano! ¡Me ha hecho mucha gracia! ¡Viejo! ¡Viegano! ¡Eh! ¡Me parece que hay una opción que es ser vegano en el tema de personalidad y tal! Vale. Entonces queréis que esta sea la ropa de frío, decís, ¿no? Porque yo se la puse y nadie dijo nada en contra. Pero quiero confirmación de que esto es lo que vosotros deseabais desde un principio. Acabo de volver y todo está peor. Nos va a robar la Navidad y la inocencia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va a decir? ¡Ja, ja, ja! Botas. ¡Ja, ja, ja, ja! Alien, alien, vampiro, alien, alien... Vale, parece que hay unos pocos más aliens que vampiro. Así que... ¡Añe! ¡Añenígena! ¡Alienígena! Forma de caminar, que nos habíamos olvidado. ¿Queréis que tenga un andar alegre? ¡Ja, ja, ja! ¿Un andar altivo? Quiero... Quiero... Quiero verlo de lado, esto. ¡Ja, ja, ja! Un andar garboso. Un andar femenino. La cara. Un andar macarra. Un andar payaso. Espera, quiero volver a ver eso. Un andar payaso. Un andar perezoso. Uno vigoroso. O uno que quizás os guste para este. Un andar siniestro. ¿Cuál, cuál es? ¿Cuál es el que...? ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es el que queréis de todos? Eh, pues... Más o menos kawaii es. No sabía que se podía. ¿Qué dices? Esto es el especial de Halloween. ¡Ja, ja, ja! Sí, hombre. Con este tío... Claramente es el especial de Halloween. El que llega a lo contrario. ¡Ja, ja, ja! Para vestimenta formal. ¿Qué le ponemos? ¿Algún vestido chulo? ¿Algo gracioso? ¡Qué curioso! Que en cuanto hemos llegado a la chica, os habéis puesto en serio. Y cuando teníamos a la ni... ¡Mirad qué puta diferencia! ¿Vale? ¡Mirad qué puta diferencia! ¡La niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Un puto elfo azul! ¡Súper chungo orejudo! ¡El viejo! ¡Una pena verde vestida de la forma más extraña que os podáis imaginar! ¡De... ¡De... ¡En todas sus formas! ¡Llegamos a la chica sexy! ¡Ah, pues esta es súper mona vestida de leia y toda bonita! ¡Sí, co... ¡Se os ve más el plumero que a los papagayos! ¡Es muy obvio! ¡Se... ¿Sabéis lo que deberíamos hacer? Dejarla así, muy bonita, en Alien, pero que su forma humana, como ha visto esta gente, sea horrible. ¿Qué os parece la idea? Aparte enseño, si le doy. Rangu, quítale lo de Dominatrix, es de pervertidos, no mola. A ver... ¡Después de esto! ¡Me vas a decir que quítale lo de Dominatrix porque es de pervertidos! ¡Después de esto! ¡Después de esto! ¡Me va a decir Alien que cualquier cosa no puede ser porque sería pervertido! ¡Pero si sois unos enfermos! ¡Si eso ya lo sabemos todos! ¡No estamos descubriendo nada nuevo! ¿Aquí? ¿Por qué me lo lleváis pidiendo desde el primero, además? ¿Es posible que me haya hecho mucha gracia lo del señor verde? ¡Así que haya querido recuperar dicha magia! ¡Se parece un poco al editor de Bakuman! ¡Eso soy yo! ¡Se parece un poco al editor de Bakuman! ¡Preciosa, la furra, arcana, arana! ¡Arcana, arana! No tengo ni idea de cómo usar el hacha cargada. ¿Cómo? Edelweiss... ¡No, que si le pongo Edelweiss a estas, Edelweiss empada conmigo! ¡Duquesa de Lowbridge! ¿Cómo? ¡Marisa Reimu! ¿Qué? Arana azul... ¡Giren femenina! ¿Cómo? ¡Matcha Pai Mil! ¿Qué? Soy la humana... ¡Ja, ja, ja! Soy la... Soy la... Humana... Soy la humana. Me ha gustado mucho tu sugerencia. Vale, soy la humana. Tenemos que darle... Esta tendrá que ser la nieta de este otro tío o algo. ¿Cómo se les daban las relaciones? Que no me acuerdo. Este tío... Este es mi personaje favorito en mucho tiempo, ¿eh, gente? Y tenemos a Soy la humana. Vale, pasamos a jugar ya o creamos a un personaje más. Solo uno, ¿eh? Si creamos a alguien más, solo uno. Porque yo creo que ya deberíamos ir empezando a jugar. Decídmelo. Se enfada la gente si hago ahora a Leiton, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Hacemos a Leiton otro día, ¿de acuerdo? Hoy vamos a jugar porque es que si no, no vamos ni a empezar la casa. Venga, vamos a darle a que sí. Todo listo. ¡No! 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 ¡Me muero! ¡Por Dios! Por dios No veo No veo Estoy llorando Por favor Vale pues quedamos en que ya podemos ir Finalmente La cara de felicidad que tiene No me jodas Pobre niña Ya, ya, Coco dime Dos horas, dos euros Tres horas, tres euros, piénsalo Embaraza a la pera Sí, joder Mierda, ¿cómo era el comando para hacerlo más grande? Al TF4, buen intento ¿Cómo era el comando para hacerlo más grande? Que no me acuerdo Más de esto, mejor Que creo que voy a acabar antes He hecho un sótano en el sótano, ¿verdad? Mierda, ahora no sé seguro Ahora no sé qué es el exo ¿Por qué tantos sótanos? Porque fue sin querer No quería hacerlo Pero soy estúpido y no sé jugar Vale ¡Oh, no! La imagen La imagen es muy horrible Entiendo Vale Quiero resaltar el hecho De que este anormal es vegetariano Hasta el punto de que en este juego No es solo que por principios Y hostias Dice que le sienta mal la carne Y se ha puesto a cocinar huevos con bacon O sea que Es producto 100% animal ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué está haciendo ahora? O sea, espera Espera que me entere yo El viejo vegano El cual es vegetariano No me lo inventé yo Además es del juego El propio juego dice Que su característica es ser vegetariano Va Y cocina Huevos con jamón Algo 100% cárnico Y entonces Abandona el plato ahí Para comerse Que es Un sandwich de queso con jamón El cual es 70% cárnico solamente Pero La cara que ha puesto Encima el hijoputa Muchas gracias GG veganos GG veganos Dice Que poser Este es totalmente poser O sea Mucho Mucho pintarse de verde Y lo que tú quieras Pero aquí Ha desperdiciado Ha desperdiciado Un montón de comida Perfectamente válida Y se ha puesto a comer Más comida Que también es producto cárnico Así que Hijo de puta Encima Ay es verdad Lo habíamos hecho guarro ¿Dónde coño está el plato? Realmente ¿Qué estamos viendo? Se le creó afición Por el deporte Al bajar las escaleras Espera La niña puede bajar las escaleras Oh 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 no La niña La niña está sola Por la noche En el patio ¿Por qué no puede bajar Las escaleras? Oh Oh Había abandonado A la niña Hijos de puta Había abandonado A la niña En la noche Porque no puede bajar Las escaleras Por qué me he dejado convencer Para crear esto Me hace gracia Porque los youtubers Normales Cuando suben sims, se hacen a sí mismo Si a su novia y mierdas así Y voy yo, ahí en plan de ¡Un asito! ¡No! ¡No! ¿Qué ha hecho? ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Qué le está haciendo a la niña? ¡No le está haciendo! ¡No! ¡Para! ¡Es 69 invertido! ¡No! ¡Es horrible! ¡Para! ¡Que alguien lo detenga! ¡Policía! ¡Él es policía! ¿Cómo puede un policía ser así? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ha llamado a alguien! ¡No! ¡Para! ¿Qué haces? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Ahora la niña! ¡Me está dando a él! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Cops! ¡Ayúdame! No sé si decirle que la lleve abajo ¡Coger! Ahora la cogerá en el sentido latinoamericano de la palabra ya verás ¡Bécil! No se lo di lo suficientemente mascadito, ¿sabes? No recordaba que se vestía de verde para dormir ¡No te sientes en mi cama, loco! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa ahora? O quédate sentado de forma super creepy en su cama lo que tú veas ¡Ya se había dormido! ¡Se había dormido y se levantó! ¡Espera! ¿Qué cojones estamos bien? ¡Yo ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué más me...? ¡Qué cojones! ¿Qué cojones está...? ¿Qué es lo que...? ¿Quién dormiría con eso en cama? ¡Sí, eso es cierto! Pero... ¡Al diablo! ¡En forma amigable! ¿Vale? ¡No! ¡No hagas lo que pienso que vas a hacer! ¡No! 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 ¡Vale! Apartamos No queremos ver eso Es hora de empezar a combatir la delincuencia Lo primero es lo primero Usa un ordenador Para que te asignen un caso ¿Vale? Soy el enviado de Cyberlife Soy la abominación enviada por Cyberlife Si Connor hubiese sido así Los robots no hubiesen ganado derechos nunca Correcto Es policía para borrar sus propios delitos Correcto Lo vais pillando Vale Desplazarse a la escena del delito La cara que ha puesto el ponerse a mear Vale Ah, mira Ya tiene todas Venga Informe del testigo ¿Estás seguro de que quieres hablar con él? No es sospechoso ni nada el tío, eh No es sospechoso ¡Cómo se ríe! Me hace demasiado gracioso Esto es maravilloso, gente Es totalmente maravilloso Ay Tiene para cocinar más huevos ¿Qué está cocinando esta vez? ラ de la es ficar Salda en el turco de la isla Ay , por Dios, es muy maravilloso Es muy maravilloso este tío Es el mejor personaje que hemos creado nunca Es el mejor personaje que hemos creado nunca Gracias Rango, gracias Oh por Dios Es maravilloso Yo no voy a dejar que haga lo que quiera Lo que él quiera hacer será lo mejor que puede hacer Me muero Corre a comisaría sin fisuras Ahora se le da un mordisco y se le va Puedes hacer algo que no sea Putamente grifoso, tío Es increíble Todo lo que hace me da mal rollo ¿Por qué me da tanta gracia? El otro trabajando aquí Ay, por favor, que no puedo Vamos a... Vamos a... Se me explica que te harían los costarracos Y con Dios que llevan carne Colpo de banco Es que... Voy a morir Tendré que hacer rule 34 del viejo vegano No por Dios No A CyberLife lo hackearon durante el proceso Fue otro de los que estaba en el vertedero E hizo lo posible por reconstruirse Pero usó piezas que no eran compatibles Venga Rango, ya hemos tenido suficiente Exacto Muchas gracias a todos por haber estado conmigo Pasadlo bien Chao No 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 Gracias por ver el video.